Hola, buenas tardes, aquí ya estamos, como siempre, gracias por estar en el tiempo, gracias a Susana, gracias a Sachil, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Ya terminamos sección número 5, ¿verdad? No, I'm just kidding. Good evening, a Susana, ¿cómo va con la plataforma? Todavía no finish. ¿Todavía? Todavía no finish. ¿Todavía no finish? Ay, ay, ay. ¿Pero tiene algún ejercicio en donde se haya quedado atascada o es que va despacito pero seguro? Lo que pasa es que no he tenido tiempo, pero sí, ya pronto me pongo al corriente, por eso no tengo dudas. Ok, súper. Recordemos que para finales de esta semana, ya para el viernes, deberíamos tener lista sección número 5 y el examen final, ¿verdad? Eso definitivamente. ¡Hola, Sachil! Ahí veo su mensaje. Así que recordatorio, tenemos que tener finalizada para este viernes la sección número 5 y el examen. ¡That's it! Y ya luego cuando termine la sección número 5 y el examen, les caerá el certificado. ¡Qué rápido! Ya próximamente estarían pasando al siguiente nivel y pues ya le dirían adiós a Beginner Tree. ¡Qué rápido! ¡Buenas tardes, José Wilfredo! ¡Buenas tardes, Orlando! Ya llegamos. ¡Gracias por estar en el tiempo! ¡Gracias por estar justo a tiempo el día de hoy! ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Vamos bien? Yo voy atrasado. ¡Ay, ay, ay! ¿En qué sección va usted, José? Ya voy en las 5, pero no he podido avanzar porque, como les comenté ayer, estoy en cuarentena. Y aún el día de ayer todavía tenía fiebre. Y ahora, gracias a Dios, amaneció un poco mejor. ¡Oh, gracias por comentárnoslo, José! Y gracias por venir también. Esperamos que se mejore muy pronto. Y pues, que en el transcurso de la semana, mire, hoy estamos a que a martes, todavía tenemos tiempo. ¡Ajá! Así que lo bueno es que usted ha sido constante y, pues, no tiene mucho de retraso en la plataforma, así que muy pronto, seguramente, va a culminarla y va a tener ese certificado, ¿verdad? Que todos queremos. Gracias. Sí, que se recupere. Mira, aquí le dice Xochitl también, que se recupere pronto. Gracias, Xochitl. Bendiciones a todos. Gracias. Entonces, me gustaría saber si hay alguien más que haya tenido algún retraso con la plataforma o tengamos problemas con algún ejercicio en específico. I'm here to help. Estoy aquí para ayudarles. No. A ver qué me dicen por acá. Eso, también, mire, qué bonita comunidad tenemos. Mire, Orlando también le dice que se recupera. Ahí está en los comentarios. Eso, qué bueno, chicos, qué bueno que seamos tan empáticos. Eso es muy bueno. Entonces, chicos, ok, ya que ya entramos en materia, no tenemos problemas con la plataforma. Si ahí se les viene la mente que tienen ahí algún problemita con la plataforma, just let me know. Solo me lo hacen saber y ya con mucho gusto. Ahí veo si les puedo ayudar. Si es de ejercicios y si es técnico, estoy segura que la ayuda llegará a soon as possible para servirles como siempre. Veo que ya nos estamos uniendo. Sí, ya estamos un buen número. Ok, super duper. Ok, welcome to our class number 14. ¿Qué significa eso? What does this mean? Ya solamente nos... Bienvenido. A ver, a ver, ¿quién me lo estaba diciendo? Orlando me lo estaba diciendo. Go ahead, Orlando. Bienvenidos a la clase número 14. Eso, muy bien. No, es que yo les digo que son una cosa pero seria ustedes. Muy bien. Así las atrapan en el aire. Creo que nos forzamos. No, eso es lo bueno. Miren, se esfuerzan bastante. Yo me sorprendí, creo que me sorprendí bastante cuando fue lo de las direcciones. Porque sí hicimos un buen trabajo. Todos hicieron un maravilloso trabajo con las direcciones. Y estoy segura que hoy van a hacer otro excelente trabajo. Ok. Entonces sí, efectivamente. Bienvenidos a la clase número 14. Qué rápido pasa el tiempo. ¿Qué significa esto? Que dos clases más. Y terminamos. Beginner 3. ¿Qué significará? Que pasamos al siguiente nivel, guys. ¡Qué rápido! Entonces, today is Tuesday, February 8th, 2022. También ya estamos en febrero 8 del 2022, ¿verdad? And today we are going to be learning about simple past statements with irregular verbs. ¿Qué significa? Que veremos oraciones en pasado simple con verbos irregulares. Ya entramos en materia. Esta es materia de la buena. Yesterday, si más no recuerdo, estuvimos viendo regular verbs. Eso sí. Estuvimos viendo los verbos regulares. ¿Alguien recuerda qué es un verbo regular? ¿O por qué se les llaman verbos regulares? Don't be shy. Don't be afraid. Ay, 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 ay. ¿Será que ya se nos olvidó? No way. Ok. Para eso estoy yo, para recordarles. Los... Ay, por aquí ya me escribieron por el chat. Eso, Xochitl. Xochitl lo dijo poquito, pero clarito. No cambian. Los verbos regulares no cambia su estructura y se mantiene. Y los verbos irregulares, que será lo que veremos hoy, es que nos vamos a divertir, chicos. Estos cambian completamente. ¿Cómo vamos a aprender o qué reglas utilizaremos para aprender los verbos irregulares? Ninguna. Con los verbos irregulares no hay reglas. Tenemos que memorizarlos y utilizarlos en pasado para poder recordarlos, ¿verdad? Entonces, si tienen ahí como problemitas con eso o que no saben qué verbos son, recuerden que en el grupo de WhatsApp ya les agregué toda la lista de verbos irregulares con su forma en pasado. Y con su traducción al español, que pueden acceder a ella y pueden leerlos todos para ver ahí cómo los podemos utilizar. Así que ahí ya tenemos la lista. Pero hoy estaremos viendo Son of Ten. Vamos a ver unos poquitos ahí de ellos. Entonces, comenzamos. Simple past with irregular verbs. Lo leeré yo primero y luego le pediré amablemente a alguno de ustedes que me ayude a volverlo a leer. Así que en casita, escuchamos y luego repetimos, ¿verdad? Eso es importante para que veamos cómo se pronuncia. Entonces, comenzamos. Unfortunately, there isn't any rule to form the simple past of irregular verbs. You have to learn, oh, you have to learn them from a list and you have to memorize every single verb past form. Take a look of the following examples. Oh, no examples, verbs. Ay, ay, ay. Qué cosas, ¿no? Esta palabra es muy grande. Yo sé. Incluso para mí, a veces me quedo como... Es difícil. It's hard to do it. Pero lo vamos a tratar de decir por partes. Esta parte de acá, ya esta última parte, va casi toda junta. La vamos a pronunciar toda junta, porque si la estamos pronunciando por partes, no va a tener la entonación que queremos darle. La mayor fuerza de voz está acá. Entonces, comenzamos. Unfortunately, unfortunately. Prácticamente esto va, pero rapidito. Unfortunately. Si queremos hacerlo más despacito, unfortunately. Unfortunately. Para que podamos pronunciarlo mejor. Pero esto va rápido. Y la primer parte, le damos la mayor fuerza de voz. Para que lo podamos pronunciar. ¿Ok? Ahora sí. Tenemos volunteers que quieran leer esta parte de acá. ¿O lo debería de elegir yo? Dedocráticamente. Dedocracia. Ay, no way. Ok. Vamos a ver. ¿A quién vamos a elegir? Los voy a poner así con los ojos cerrados. Y el dedo ha elegido. Ah, veamos. Veamos a Estreberto. Estreberto. You are the chosen one. ¿Cree que nos puede ayudar con esta difícil misión? Ok, Miss, lo voy a intentar. Eso, muy bien. A brave one. Tenemos un valiente. Ok, vamos Estreberto. Excelente. Excelente. Estreberto, no se preocupe. Miren, no me escuchó hace como dos minutos leerlo y también yo me trabé. That happens. Así que no se preocupe. Lo leyó súper bien. Déjeme decirle que lo leyó súper bien. Entonces, vemos lo que acabamos de leer. Ya todos lo leímos. ¿Qué quiere decir lo que yo les conté? Que desafortunadamente no hay una manera, no hay una regla de aprender los verbos irregulares. Así que nos toca aprenderlos de una lista. Y los tenemos que memorizar cada uno de ellos en su forma pasada. Pero para eso vamos a comenzar viendo unos cuantos ejemplos para que veamos cómo cambia un irregular verb. La mayoría de ellos no cambia muchísimo, otros sí, pero la mayoría cambia poquito. Comenzamos con do. El do ya lo conocemos, ¿verdad? Este ya es famoso, lo conocemos súper bien. Su forma pasada no va a ser do, va a ser did. ¿Ven cómo cambia? Do and did. Por ejemplo, yo digo yo hago, ¿verdad? Yo hago yoga, no. En el caso de utilizarlo en pasado, yo diría yo hice yoga. ¿Ven la diferencia? Yo hice yoga. Entonces aquí es donde utilizamos did. Yo hice yoga el día de ayer. Se nos escucharía un poco fuera del lugar que dijéramos yo hago yoga ayer. No entendemos en sí qué es lo que queremos decir, ¿verdad? Entonces por eso necesitamos utilizar estos verbos para demostrar en qué tiempo verbal sucedió. Yo hice yoga ayer. I did yoga yesterday. Hasta aquí espero que vayamos bien. No, si aquí somos una cosa seria. Así que no. Esto es pan comido. Piece of cake. Ok, seguimos. Get up. Got up. Get up. Got up. Sabemos que get up es la forma base. En presente. Get up. Que sería levantarse, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con got up? Sería yo me levanté, ¿verdad? Levanté. En pasado. Entonces, yo, for example, yo le digo a... Veamos, veamos. As an example, le digo a... A Ronnie Ábalos. No Ronnie Ábalos. You got up early. You got up early. Usted se levantó temprano. Mire, simple, ¿verdad? Utilizo got up. De levantarse. Ahí está. Espero que estemos entendiendo cómo lo estamos manejando en pasado. Ya vamos a ver las estructuras. Don't worry about it. ¿Qué más tenemos? Go. ¿Qué sería en pasado? Went. ¿Ven este cambio? No se parecen en nada. Go and went. No se parecen en nada, pero went es el pasado de go. Así que en lugar de decir, I go to the school, yo voy a decir, I went to the school, ¿verdad? Yo fui a la escuela. I went. Tenemos un ejemplo. He went to the shopping mall. Él fue al centro comercial, ¿verdad? He went to the shopping mall. Seguimos. Tenemos meet. De, ¿qué? De conocerse, ¿verdad? O de reunirse. Meet. Su pasado sería met. Lo único que cambia prácticamente es que le borramos una E y su pronunciación. En lugar de decir meet, decimos met. La pronunciación es importante. Met. Entonces, she met her classmate. Ella que conoció o se reunió con sus compañeros. Easy, ¿no? ¿Qué más tenemos? Calm. Qué mala. ¿Qué dice Orlando? Nada, mis. Nada, nada. I'm sorry. Oh, ahí fue que se le encendió su micrófono. That happens. Seguimos. Calm. De, ¿de qué? De llegar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que en pasado lo tenemos como came. Came. ¿Ven la diferencia? Calm. Came. Calm. Came. And the example says, We came home early. We came home early. Nosotros llegamos a la casa temprano. We came home early. Came. A ver, ¿qué me dicen? Es que me estaban diciendo que pensaban de que posiblemente ella no se había reunido con sus compañeros. Pero no hoy. She met her classmates. Ella sí se reunió con sus compañeros. And the last one. The last but not least. Have and had. Veamos esta pronunciación. Have and had. La primera la pronunciamos con V. Hacemos este movimiento. Have. Have. Con esa V. ¿Verdad? No la vamos a utilizar have. No, porque esa no es la V que estamos utilizando. Have. Y la otra, la de en pasado, sería con D. Had. Had. ¿Ven la diferencia? Have en had. Ahí está. Entonces had es el pasado de tener. Por ejemplo, yo tengo, yo tuve. They had a birthday party. Ellos tuvieron una fiesta de cumpleaños. They had. Espero que ahí tengamos la correcta pronunciación en casita. Cualquier pregunta, just let me know, porque para eso estoy. Tenemos unos cuantos verbos más para que nos divirtamos un poco. For example, tenemos eat, de comer, ¿verdad? Eat. En pasado sería eight. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la pronunciación? Eat. Eight. Eight. Es casi como un ocho. Yo así lo tomaba en cuenta. Eight. Casi como un ocho, pero no es un ocho. Así que cambia la pronunciación. Entonces, here we have the example. I ate a cake. Yo me comí un pastel. Then we have sing and sang. Oh, se me había olvidado. Eat sería de comer, ¿verdad? Eat and ate. Yo me comí. Yo comí. También tenemos sing, de cantar. Sing and sang. De cantar. Yo canto, yo canté. We sang too much last night. Nosotros cantamos mucho la noche anterior. Then we have take, de tomar. Take and took. I took an English class yesterday. Yo tomé una clase de inglés ayer. Then we have find and found. Encontrar y encontré. I found your keys under the table. Yo encontré tus llaves debajo de la mesa. Seguimos con see and saw. Seguimos con see and saw. Se, saw. Mirar o ver. Y vi. He saw the new movie yesterday. Él vio la nueva película ayer. Then we have make and made. Make and made. Con de, ¿verdad? De hacer. Yo hago, yo hice. She made a cake. It was delicious. She made a cake. It was delicious. Seguimos con sit and sat. Sit and sat. De sentarse. Sentarse. Entonces yo digo, yo, pues, sentar. Sentó. ¿Verdad? Prácticamente viene quedando así. I sat on the old chair and it broke. Me senté en la silla vieja y se rompió. Ay, pasa. Pasa. Creo que a todos nos ha pasado. Then, last but not least. De último, pero no menos importante. Write and wrote. Describir, ¿verdad? Write and wrote. Si se dan cuenta, la mayoría de verbos irregulares en the past form, solo cambia una o dos letras. Prácticamente. Una o dos letras. Así que será fácil para nosotros memorizarlas. Entonces el ejemplo. He wrote a letter to his wife. Él escribió una carta a su esposa. Fácil, ¿no? Ahora sí ya comenzamos a entrar en materia. Utilizar los verbos regulares e irregulares para hacer oraciones en pasado. Y para eso comenzamos with the affirmative sentences. Para hacer estas oraciones vamos a necesitar un sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Y aquí tenemos unos ejemplos. Pero yo ya me cansé de escucharme a mí misma. I am so tired about hearing just myself. Así que me gustaría escuchar, for example, Delia. Delia, ¿está ahí? Vamos a darle un minutito ahí a Delia para ver si nos puede encender el micrófono porque a veces toma tiempo, ¿verdad? ¿Será que está por ahí nuestra amiga Delia? Oh, yo creo que she's working, ¿verdad? Creo que ella está trabajando. That happens. Ok. Sí, sí me lo imaginé. Entonces veamos. Miguel Alfredo, ¿está ahí? Cha, 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 cha. ¿Será o será que no? Creo que no. Entonces vamos a ver con Stephanie. Stephanie, vamos con usted. Sí se puede. Hola, Miss. Hola, me lo imaginaba. Aquí Stephanie está lista. Muy bien, Stephanie. Mire, usted nos va a ayudar con la tarea más difícil. Me va a ayudar leyendo las tres oraciones. ¿Cree que podemos? Lo voy a intentar. Eso, eso me gusta. Voy a intentar. Ok, cualquier duda me la haces saber que para eso estoy yo aquí. Comencemos. I work in yesterday. Nice. You studied. Medicina, ¿cómo se dice? Medicine. You studied medicine last year. Super. You like it. The car. Excellent. Muy buen trabajo, Stephanie. Muy bien. Thank you. Thank you. Gracias a usted. Entonces, exactamente así como lo decía Stephanie. I work it yesterday. Podemos decirlo así. I work it. You studied medicine last year. And you like that car. Esta like, les diría que recordemos las vocales, las vocales, las cuerdas vocales que a veces suenan y a veces no suenan. Entonces, por ejemplo, si tratamos de pronunciar like, no van a sonar mucho. Nuestras cuerdas vocales no vibran. Entonces, podemos dejar simple y sencillamente like. Or like it. También. It's ok. It's up to you guys. Bueno, aquí tenemos más todavía. Tenemos la estructura y tenemos nuevos ejemplos que nos van a servir. Oh, it's ok, Miguel. No worries. Gracias por hacérmelo saber. ¿Esa es la voz pasiva? De hecho, muy buena pregunta. La voz pasiva todavía no la estamos viendo. Creo que la van a ver ustedes en un futuro curso. Pero no, no sería la voz pasiva. La voz pasiva viene siendo como un poquito diferente. Por ejemplo, si yo digo la clase. Si yo digo yo doy la clase. Entonces, sería inactive voice. Porque yo soy el sujeto. Pero si hacemos ese cambio a la voz pasiva. Cambia y sería en lugar de decir yo doy la clase. Sería la clase fue dada por mí. Entonces, en lugar de yo ser el sujeto de la oración. Termino siendo prácticamente la parte final de la oración. Entonces, ahí es donde se hace la voz pasiva. Espero que haya quedado claro. Pero eso lo veremos en un futuro. Pero sí. A ver qué me dice. Ah, bye. Súper. Entonces, sí. Aquí ya tenemos más estructuras sobre affirmative sentences. Si podemos, tomémosle screenshot. Porque vamos a hacer una práctica con affirmative sentences. Y vamos a utilizar ahí creando con verbos irregulares y verbos regulares. La verdad, no interesa si utilizan verbos regulares o verbos irregulares. Lo importante es que sepamos cómo utilizarlos en una oración en pasado. Así que veamos los ejemplos para que nos podamos guiar. Por ejemplo, aquí tenemos. Yo hice mi trabajo. Yo hice mi tarea. Tú te despertaste hasta la mediodía. Qué terrible. Bueno, ¿quién no quisiera eso? ¿Verdad? Él fue al museo. Él fue al museo, ¿verdad? Nosotros conocimos a nuestro nuevo profesor. Ellos llegaron a casa tarde. Y finalmente, you had a picnic. Ustedes o tú tuviste un picnic. De tener, ¿verdad? O tuvieron. Affirmative sentences. Antes de continuar, chicos, ¿tenemos preguntas sobre las affirmative sentences? Yo creo que está un poquito entendible. Pero posiblemente sea para mí. Me gustaría saber qué tal para ustedes. Si va todo bien. ¿Será? Ok. Me imagino que lo veremos en las break-up rooms. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a... Déjenme ver. Lo que vamos a estar haciendo es... Nos vamos a ir a una break-up room. Entonces, estaremos en grupos de tres. La idea es que en esos grupos, con nuestro equipo, creemos que tres oraciones afirmativas usando pasado, usando esta estructura y puedan utilizar verbos regulares e irregulares. Entonces, tres oraciones. Yo se las voy a venir a preguntar a ver qué tal. Si necesitan ayuda con verbos, nuevos verbos o algo por el estilo, me pueden decir y también pueden buscarlos en el grupo de WhatsApp porque ahí está la lista de verbos irregulares. También les puede servir. Tenemos preguntas hasta aquí, chicos. ¿Podemos tomar un screenshot sobre esto para que lo podamos hacer de mejor manera siguiendo la estructura? Sería bueno. Ahí, tomando el screenshot. Y entonces, en este caso, chicos... ¡Vamos a irme 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 a irme. ¿En la partida, profesor? ¿En la partida? No. No es verdad. Y no nos invitó a la clase. No es justo. Mire, Ronnie. Sorry, profesor. Mire, lo voy a poner rapidito al tanto para que... Pues, porque sus compañeros están esperando. Mire, vamos a hacer una actividad en Breakup Rooms. Usted y su equipo van a tratar de hacer oraciones afirmativas en pasado. Esto ya lo vieron en la plataforma. Ya saben cómo utilizar los verbos. Entonces, puede tomarle un screenshot a lo que se está viendo ahorita. De esa manera usted ve la estructura, que es importante. Ve la estructura y ve los ejemplos. Puede utilizar verbos regulares e irregulares. Para hacer esta actividad. Y lo que va a hacer es que con su grupo van a hacer mínimo tres oraciones afirmativas. Y me las van a venir a compartir a mí. Si pueden hacer más oraciones, go ahead. Háganlas. Entonces, creo que queda suficientemente claro lo que vamos a hacer en la actividad. ¿Verdad? Vamos a tratar de no estar más de cinco minutos. Porque de hecho lo que se viene es bastante. Así que, si hay preguntas, háganlas en este momento. Si no, los veré. Oh, Orlando, de casualidad. Yes, Miss. Pensando en una oración por la tarea que nos está dejando. ¿Cuál es el pasado del verbo cocinar? Cocinar. Muy buena pregunta, Orlando. Míresela, paso. Ok. Cook. Ah, cook. ¿Y se pronuncia cómo? Perdón. ¿Recuerda lo que le dije sobre las cuerdas focales? Las cuerdas focales. Ajá. Si pronunciamos cook. 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 No vibra, ¿verdad? Correcto, no vibra. Ajá. Entonces, no se preocupe porque pueda que sea silenciosa. Entonces, más que todo, nos vamos a guiar por el contexto. Pero si usted quiere hacerlo muy forzado, hágale cook. 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 Ok. It's ok. Yeah, it's ok. You're welcome. ¿Hay alguien más que por ahí tenga una pregunta? Creo que escuché a alguien que me dijo Miss. ¿Será? Ok. Entonces, en ese caso, los estaría viendo en las Breakup Rooms. Good luck and click on Join. A ver, a ver. Listo. Vamos, vamos allá. Sí, sí, ahí está. Vamos, chicos, sí se puede. Sí. 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 Vamos, Miguel. ¿Será que se pueden unir? Sería bueno, chicos, aunque no puedan hablar, que se unan a sus grupos. Se los digo desde ahorita porque, pues, pueden escuchar las ideas de sus compañeros. Así que, si se pueden unir, súper. Si no, it's ok. Tres oraciones en el grupo. Así entendí yo. Y si no, hagamos más, no hay problema. Porque el detalle que después digo que se las tenemos que decir a ella, algo así. Ah, ok. Entonces, mejor que sobre y no que falte. That's the spirit. Ese es el espíritu. Sí. Ya no vio la mía. Sí. Yo dije, ¿qué están hablando de mí? What are you talking about me? Nada malo, Miss. Es que, creo que yo había entendido, este, diferente, pero, este, Ronnie me estaba recalimentando. Tres en el grupo. Sí, de hecho, tres en el grupo. Yo sé que ustedes son cuatro, pero a veces tenemos como personas que están trabajando y no pueden aportar. Así que, pues, por eso les pido tres. Entonces, pero si pueden hacer más, háganlo. Sí, pero tres, cabal, en el, por el grupo. Sí. Tres por el grupo. Tres por el grupo. Sí, porque solo son cinco minutos. Así que, ajá, para que, para que no se vayan a preocupar. Five minutes, three sentences. Si pueden hacer más, así como dice Orlando, mejor que sobre a que falte. Así que hacen más, guys. Ya ven, Miss. Solo cosas positivas, Miss. Solo cosas positivas. Eso es lo importante. Excelente. Bueno, chicos, los dejo trabajando y me iré a la siguiente. Ok, Miss. Thank you so much. Los veo. Los veo luego. You're welcome. Esta sería una. He changed his car. Él cambió su carro. Hola, no sé si me escucha. Hola. Hola, hola. Sí, sí. Ah, perdón. Como no, no dijo nada. Pensé que no me escuchaba. Sí, lo sé. Está, bueno, estoy haciendo otra cosa por eso. Ah, vaya, 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 vaya. Está bien, no hay problema. En el chat la voy a anotar, la, la, la voy a ir anotando para, para ponerla cuando regresemos al grupo completo. Vaya, 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 vaya. ¿Usted cocina? Uh-huh. Vaya, podría poner usted, I cook the, I cook en su, su chicken. Yo cocine pollo. sopa de pollo I cook and soup chicken ahorita lo pongo y de ahí, bueno, por ejemplo en el caso mío, cuando me voy a trabajar, que me toca ir por ejemplo, pondría I I got up early que me levanto temprano entonces ahí tendríamos una y una elijamos la otra dígame usted más o menos el verbo y le ponemos ahí algo no sé ahorita espérenme que me siento nublada de la mente quiero ver, sería de trabajar ah, de veras pero lo único que no me acuerdo es work kid, creo que se dice trabajar trabajar sería to work ajá, pero el pasado es work kid ah, sí, ¿verdad? puede pronunciarlo como work it sí ah, work it work it ok vaya, le podemos poner we no sé si se puede decir we work it nosotros trabajamos eh hasta tarde ¿cómo podríamos poner, Miss? late puede decir late se escribe late ¿verdad? sí, 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 claro entonces sería we work it late así sí o puede decir mire se lo estoy escribiendo ahorita en el chat till late till late trabajamos hasta tarde till late ok ahí estamos entonces con las tres ya eso espero que vayamos listos porque ahorita ya vamos a la main session ok ok entonces los veo allá I'll see you there gracias hello 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 welcome back ya regresamos we're back aquí estamos aquí estamos eso nos hacen falta un poquitos qué rápido regresamos a la main session gracias chicos esto es tiempo que nos ayuda bastante porque hoy sí vamos a ver muchísimo hoy vamos a estar viendo muchísimo así que uff ok ¿cómo estuvimos con las oraciones? si pudimos no pudimos ¿qué pasó? a ver estamos en mute si podemos si podemos si lo intentamos lo intentaron eso lo intentamos y solo queremos la observación la suya eso es lo bueno estamos dispuestos a conseguir feedback tengo que confesar algo ¿qué Orlando? por un momento este me sentí de ventaja porque estuve con los dos Ronnie entonces voy a pedir que me llamen Ronnie a mí también sí verdad es que sí me vine a dar cuenta hasta después que quedaron los dos Ronnie está bien súper bien eso no es que ahí se hizo el grupo también estaba Delia pero está trabajando así que la la entendemos a ver se le entiende pero lo bueno es que Delia los está escuchando a ustedes y yo estoy segura que Delia está aprendiendo de los mejores right de los mejores sí por los dos Ronnie sí yo aprendo por los dos es que ese era el poder de los Ronnie muy bien sí exactamente el grupo de los Ronnie el grupo de Ronnie's Power de Ronnie's Power cabal sí de hecho yo sé que se han dado cuenta que yo también tengo ese problema que Ronnie Marroquín Ronnie Ábalos y me imagino cómo estuvo sí hola hola hay una emergencia por acá se está incendiando por acá cerca por si me desconecto oiga but you're fine las alarmas sí se escucha de la ambulancia sí pero usted está bien ¿verdad Stephanie? sí sí gracias a Dios todo bien pero es por acá cerca entonces de temprano se veía el fuego pero pero como que ha corrido más en la montaña pero por cualquier cosa si me desconecto es por eso no se preocupe Stephanie gracias por hacérnoslo saber y pues esperamos que no se vaya a extender ahí cerca de donde ustedes así que si puede si puede conseguir un lugar seguro un refugio mucho que mejor pues ahorita ya pues la clase para usted pasa a segundo plano así que no se preocupe por eso gracias principalmente la seguridad súper gracias por hacérnoslo saber seguimos con wow miren es que ustedes son una cosa pero bárbara aquí ya me lo escribieron me escribieron por el chat llegamos rapidito a escribirlo por el chat miren Azucena me dice he changed his card muy bien Carolina visited your family in Australia en este caso sería Carolina visitó a mi familia en Australia o Carolina visitó a su familia en Australia porque puede ser que las de las dos maneras esté correcta pero me gustaría saber cuál fue su intención para ayudarles porque cuando dice your family me está diciendo como que visitó a mi familia y puede ser que sí puede ser de que Carolina visitó a mi familia pero depende ¿verdad? así que si quisieron ahí cambiar la palabrita que me imagino que es pueda que sí pueda que no porque también de esa manera está correcto podríamos utilizar si quisieran decir que Carolina visitó a su familia sería her family Carolina visited her family in Australia her su familia entonces podrían utilizar esta si les gustaría a ver a ver aquí me dicen thank you super entonces si era su familia gracias ahí tenemos visit her family in Australia gracias y veamos qué más tenemos por acá she went to the restaurant ella fue al restaurante muy bien he changed he changed his house en esta en lugar de poner off podría decir his house él cambió su casa porque suena un poquito mejor y podríamos utilizarla con el pronombre his así de esta manera para decir su casa en masculino su sería con his y su en femenino sería her si es ella decimos her y si es un él sería his ahí está y qué más qué más pero muy bien de hecho todas las oraciones están muy bien estructuradas ya con eso ya me dijeron que un grupo lo hizo súper bien y por acá me dicen I did my homework muy bien I got up late in the morning muy bien you sang your favorite song excellent ese sang creo que nos comimos una G pero creo que fue un error de spelling pero está muy bien de hecho entonces sería sang aquí les muestro el verbo sería con una G al final pero eso pues incluso hasta yo me suelo comer algunas algunas letras por ahí Ronnie Marroquín me dice I played soccer muy bien muy bien yo estuve jugando fútbol you cook a delicious cake no si aquí está el poder de los Ronnies muy bien you cook a delicious cake muy bien I went to work yesterday yo fui a trabajar ayer excelente no si es que era lo menos que podía esperar si o no chicos I went to work yesterday y con eso prácticamente chicos miren con eso prácticamente terminamos con los tres grupos no les tuve que preguntar gracias gracias por eso you read a newspaper será read ¿verdad? en este caso cuando tenemos de leer este verbo es un poquito caprichoso chicos y les voy a explicar why cuando tenemos el verbo leer que sería read ¿verdad? cuando lo pasamos al pasado este es de los pocos verbos que no cambia hay unos verbos que no cambian cuando los pasamos a pasado nunca van a cambiar entonces el caso de leer sería igual en pasado pero lo único que cambia es la pronunciación por ejemplo yo digo en presente I read the newspaper en pasado se escribe exactamente igual pero lo pronunciaré diferente lo pronunciaré como el color rojo I read the newspaper ¿ven la diferencia? entonces este sería read y este sería read I read the newspaper se escribe exactamente igual pero lo pronunciamos diferente porque es de los pocos verbos que no los vamos a cambiar ¿sí Ronnie? En mi question no se le agrega el ed Nope estos verbos sí son verbos caprichosos que no van a cambiar en nada de su estructura también tenemos for example cut de cortar no cambia tampoco y el otro put de poner tampoco va a cambiar estos verbos no van a cambiar si lo quieren revisar creo que aparece también en la lista de verbos que les envié que estos verbos no van a cambiar en los otros tiempos así que eso es lo bueno en el en cut o cut en put estos dos su pronunciación es la misma el único en donde cambia la pronunciación es el leer I read a book I read the newspaper ahí hicieron un excelente trabajo mostrando el verbo leer porque de hecho no sabíamos eso y ahora ya lo sabemos ¿qué más? you met a great job será tú conociste o tú reuniste a un gran trabajo como lo quisimos explicar por acá chicos cuéntenme hiciste hiciste un un gran trabajo en ese caso ya ya aquí fue el poder de los ronis ya hablando ya lo escribió you made a great job muy bien ahí ya ya quedó ya con eso ya respondieron a mi pregunta excelente entonces no no never apologize nunca nos tenemos que disculpar cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma porque eso significa que somos inteligentes así que nunca nos disculpemos never apologize porque de hecho en este caso se le atribuye a la mala conexión no alcanzó a llegar la la pronunciación adecuadamente exacto ese fue error no fue error de nadie fue error del internet no exactamente muy bien entonces a las affirmative statements ya las conocemos ya lo hicimos súper bien ya que tenemos estas oraciones listas pasamos a las negative statements en estos minutitos que nos quedan qué hacemos con las negative statements vamos a conocer a nuestro nuevo gran amigo estas son más fáciles vamos a utilizar el did not pero qué es este did miren este did es el auxiliary verb por ejemplo cuando estuvimos trabajando con el presente estuvimos utilizando do verdad i don't like it i don't i don't go to the school or i don't eat breakfast o cosas así entonces utilizamos el don't verdad pero aquí estamos utilizando el did que es el pasado de do eso lo vimos en la primera slide verdad did es el pasado de do entonces va a funcionar exactamente igual este nos está diciendo que la oración está en pasado y será nuestro nuevo mejor amigo porque al utilizar la versión en negativo y en pasado hace de que el verbo no cambie no vamos a utilizar los verbos ni regulares ni regulares los vamos a dejar en su forma base no los vamos a tocar porque para eso está nuestro amigo did que nos dice que está en pasado así que por lo mismo estas oraciones van a ser más fáciles de hacer y vemos los ejemplos por ejemplo tenemos no estoy utilizando took estoy utilizando take porque porque tengo didn't o tengo el did not entonces por lo mismo el verbo nunca va a cambiar otro ejemplo el verbo speak de hablar ¿verdad? no lo pasamos a pasado pero cuando lo traduzco sí por ejemplo yo digo no el guía turístico no hablaba español sí pero en inglés no lo vamos a tocar porque para eso tenemos este auxiliar en español no tenemos este auxiliar la gramática es diferente entonces pero en inglés sí lo vamos a utilizar y no vamos a cambiar el verbo otro ejemplo ella no fue a pescar ¿verdad? eso muy bien entonces utilizamos didn't y el verbo go está en su forma base no lo tocamos el otro ejemplo traigo varios para que se nos quede bien you didn't eat fruit no tú no comiste fruta you didn't pero miren el verbo eat está en su forma base en presente pero tenemos el didn't que lo convierte en pasado y eso se nos va a hacer muchísimo más fácil ¿qué más tenemos? miren esta they didn't do their homework they didn't do their homework en una oración afirmativa yo diría I did my homework o they did their homework pero lo pasamos a negativo y ya no digo did yo digo they didn't do their homework el verbo siempre va a ir en su forma base si nunca aunque diga aunque yo dije en afirmativo did si yo lo dije en afirmativo pero ese did es este do si este dire no tiene significado aquí no tiene nada que hacer aquí este dire solo me le está ayudando al otro verbo a que sea pasado no tiene significado es un auxiliar por eso es un auxiliar y el último we didn't buy a new cell phone or smartphone cualquiera de las dos maneras es correcta tenemos didn't y tenemos buy de comprar igual no lo tocamos y se queda presente y su forma base tenemos preguntas hasta aquí chicos o hacemos los ejercicios vamos a hacer un ejercicio corto ustedes que pasó Orlando creo que lo dijo pero quiero reconfirmar es un auxiliar y por ende solo lo vamos a ocupar en el tiempo negativo en el tiempo pasado de una negación y por ende este auxiliar no tiene significado en español no tiene nada que hacer en español no tenemos auxiliares de esta manera y por eso nuestra gramática cambia y es un poquito más difícil pero en este caso es mucho más fácil porque si se fijan no pues le pongo didn't y ya el verbo queda en su forma base y ya queda tranquilo listo simple as that ahora sí el ejercicio el último ejercicio de la noche ustedes ya escribieron ya hicieron las oraciones afirmativas esas oraciones afirmativas pasenlas a negativas vemos ahí la estructura que la tenemos les voy a dar unos minutitos y me las escriben en el chat para esto no nos vamos a ir a break up rooms porque pues ya es más poquito y ustedes ya las tienen así que las pasamos a negativas como le haríamos chicos puede ser una de la slide no para eso ustedes hicieron sus oraciones ok no trampas tampoco no 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 ok vamos ahí en el chat escribimos despacito las que creamos a negativos no es necesario que hagan las tres o cuatro que hicieron hagan una si quieren la idea una consulta siempre tiene que ir de una forma en la contracción como por gramática formal tiene que ir en la contracción o podemos escribir el did not muy buena pregunta Orlando puede utilizar ambas both are ok muy formal utilice did not en inglés formal ya puede utilizar did not si usted quiere utilizar no pues un inglés más tranquilo incluso en negocio se utiliza pero pues no es formal entonces usted puede utilizar estas contracciones didn't más que todo lo va a encontrar en inglés hablado didn't entonces puede utilizar both there's no problem ok ok ahí estamos a ver a ver cómo nos va ya tenemos aquí las primeras oraciones you didn't study from the exam creo que aquí tuvimos un problema porque no sería from sería for ¿verdad? ok sí sí es for for the exam excellent es que ya nos estábamos quedando dormidos ¿verdad? es la hora excellent very good mejor que sea a la hora y no a la edad eso también no es que todos estamos jóvenes 20 siempre ¿qué más me dicen aquí? I didn't see the new movie yesterday aquí me están diciendo oh no yo pensaba que aquí tenía esa oración ah bueno pensé que había escrito esa oración pero veo que no ok it's ok it's ok pero sí está bien I didn't see the new movie yesterday perfect ¿qué hay de los demás? a ver I didn't work late tenemos un problemita por acá José Wilfredo porque si vemos estamos utilizando el verbo el auxiliar didn't y estamos utilizando el verbo work ¿verdad? entonces usted le ha agregado ed lo está pasando al pasado y lo que necesitamos hacer acá se me olvidó that happens José Wilfredo that happens es ok ha de ser el cóctel de medicina que me han dejado creo posiblemente es mejor que sea eso porque ya mañana usted va a venir de toque esperamos que se recupere pero sí me alegra que vio el error es que ya es la hora también ya aquí ya tenemos sueño a ver que me dicen excelente él no cambió su auto ¿verdad? muy bien excelente no sí aquí pura cosa seria viene a ver a ver ya me hizo sentir joven sí no todos estamos súper súper jóvenes a ver que me dicen acá muy bien muy muy bien veo que la entendimos súper bien al tema del día de hoy no si nosotros ya estamos listos para hablar en pasado yo les voy a dar una recomendación a ver a ver qué me dicen acá en este caso sería yo creo que todavía las medicinas nos están ahí haciendo el el ahí el momento del sueño ¿verdad? they didn't go to the mountain very good muy bien chicos han estado haciendo un excelente trabajo mi recomendación del día sería yo les mandé la lista de los verbos ¿verdad? de los verbos irregulares entonces ustedes miren es una meta personal que les va a ayudar para toda la vida pónganse vean los verbos y digan el día de hoy me voy a aprender cinco verbos irregulares cinco verbos los leen y ustedes están pensando hacen una cosa con ese verbo y tratan de decirlo en inglés para que su mente lo procese eso les va a ayudar vayan despacito no lean toda la lista de verbos porque se van a frustrar hagan de cinco en cinco de dos en dos ustedes van viendo cuál es su límite no dicen no pues yo me puedo aprender un verbo al día háganlo de aquí en menos de un mes estoy segura que ya ustedes ya se aprendieron esos verbos o en dos meses miren ya listos así que tómenlo despacio pero constante háganse el hábito de prenderse un verbo regular cada día porque les va a ayudar para la vida así que pues eso sería todo por el día de hoy lo hicieron súper bien chicos el día de mañana vamos a comenzar con questions vamos a ver preguntas en pasado así que por ahí si ustedes ya quieren ir avanzando pero lo que yo les digo es enfoquémonos en los verbos por hoy eso sería todo chicos yo sé que ya estamos cansados y estaría muy feliz de verlos el día de mañana así que for today that will be it I'll see you tomorrow so have a good night have a good night bye good night bye take care